Escorpión, Sistema Móvil, Cuervo, DJ Triste, triste voy con la vida Sin ningún consuelo para poder vivir Solo me encuentro desde que se fue Cuando su corazón para siempre recoger a ti Porque la vida me trata a mi tan mal Justo en el momento cuando eres el hombre más feliz Porque la vida me trata a mi tan mal Cuando la quería tenía que llevarse a mi corazón Y solo, solo lo que me queda Tienes que recordarla con mucho cariño Y solo, solo lo que me queda Tienes que recordarla con mucho cariño Sabor y sentimiento Una copa más, de cero por favor Que quiero tomar por un ingrato amor Solo una más, de cero por favor Y después me iré con mi dolor de amor Porque solo así podré olvidar a esa mujer 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 Cuervo DJ Cuervo DJ Te volviste a enamorar Fui muy poco para ti Vivo pensando que yo podría Tener de nuevo tu corazón Nunca pensé que me cambiaría Fui muy poco para ti Cuántas veces me juraste Que tu amor por mí jamás moriría Cuántas veces me juraste Que tu amor por mí Perturaría Un saludo grande Un saludo grande Para mi gente en el Santo Bonito Llevedo Machado Muayas Un abrazo grande Y toda la noche de la semana ¡Aquí rico! Y viene que se va El dinero de los huevos ¡Ataquio de los huevos! 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 Hoy regresas a mi lado Con el alma muy herida Hoy tus sueños se acabaron Tu ilusión ya está perdida ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima mi amor! ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima mi amor! Y para que bailen en Ecuador A lo mero mero Con el nuevo estilo De su excelencia musical Nunca te haces al destino De dos almas que se amaron Y por eso vida mía Nuestro amor las ha cambiado Con un puño de mentiras Hoy regresas a mi lado Pero lastima mi vida Mi corazón ya te ha cambiado A verte me voy A verte mi amor A verte Susana Desde que me fui No puedo olvidar De tu amor Susana A la playa amor Y te esperaré No pate Susana No pate Susana Si tu corazón Siente amor por mí No pate Susana No pate Susana No pate Susana A verte me voy A verte me voy A verte mi amor A verte Susana Es el que me busco, no puedo olvidar, que lo amo a Susana Oye chiquilla que es lo que hiciste, me sueño de noche y de día pienso en ti Ay muchachita que me abraza yo, no se que me pasa estoy loco con mi Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero ¡Aquí van las palmas, ecuatorianos! En mi escritorio me sentí a escribir, en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir, en mi dormitorio me puse a llorar ¡Aquí van las palmas, ecuatorianos! Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos de chicos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos de chicos de mi gran dolor ¡Cuerpo! ¡Cuerpo! Música Un día me falta tu amor, necesito abrir mi corazón No permitas que se acabe nuestro amor, por otro amor Música Llévame contigo, llévame en tu corazón Llévame contigo, llévame en tu corazón Llévame contigo, llévame en tu corazón Llévame contigo, pero siempre en tu corazón Música 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 Yo planté una rosa roja, yo planté una rosa roja En el patio de tu casa, en el patio de tu casa La rosa está floreciendo, la rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo, y mi amor se está creciendo Y abra abrazo, abra abrazo, que ya llegamos Para los que no saben, ya estamos aquí Música 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 ¡Ay, ay, ay! Y para que lo sigan disfrutando Proyección Latina ¡Oh! Cuervo DJ Todos los que vieron con las manos en el aire Y para que lo sigan disfrutando Y para que lo sigan disfrutando ¡Gracias! Cuervo Cuervo Desde el país de la canela Calceo Por mis velas corre sangre del lado El pulmón de los ecuatorianos Tierra de naranjillas y guayapales La guayaza, la chicha de chonda Eso es, qué rico, qué rico ¡Vamos a mi oyente! Chamo y baila su pila pila A tu baila su pila pila Chamo y baila su pila pila A tu baila su pila pila A mi mayaicu pila pila Yo casi un gumiña keringa A mi mayaicu pila pila Yo casi un gumiña keringa ¡Qué bonito! Dedicado para el pueblo indio de mi patria Escorpión, sistema móvil Báilalo tabalo Gózalo cañani ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Qué lindo mi zarazaca! ¡Chibuleros! ¡El pueblo quichua! ¡Báilalo! 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 No tengo nada ni un vaso de agua que tomar No tengo nada ni un vaso de agua que tomar Que voy a estar invitando patos a nadar Que voy a estar invitando patos a nadar ¡Báilalo! 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 Ayer tuve, tuve, tuve y ahora no tengo nada Ayer tuve, tuve, tuve y ahora no tengo nada Qué fier how sabido ser tener-y quedar sin nada Qué fier how sabido ser tener-y quedar sin nada Van para hoy día, van para mañana Así lo sucede a veces Cuando te vemos, sacando pecho andamos Cuando no hay, chupando el dedo me has de ver Mira que rica, música, carajo Así ya se baila la madera A mi gente, no se quede en el domino Por eso te quede en el doro Y el propio doro del licuador A mi cantar, mi bailito, traiciono, cantable Así se hace, Gichuna Así Para ti, para ti Ayer anochece y amanece, verbená Hay tantos lindos como el río, verbená Hay tantos vueltas como el viento, verbená Hay ese sido mi destino, verbená Triste, mi destino, mi chura Ay, ay, ay Hay bajo errante por el mundo, verbená Hay que a mi nódricas y garza, verbená Hay que a las buenas y a las malas, verbená Hay ese sido mi desgracia, verbená Hay que pasar mucho tiempo, verbená Hay pero no podré olvidarte, verbená Ay, moriré de sentimiento, verbená Ay, pero no iré a buscarte, verbená Pase lo que me pase, solito me aguanto yo Desde las alturas de mi río Páramo Baila un trinceo Abrigando los corazones de mi chagra De mi cholo Vamos lo que ahora que hará Ahora Baila, baila, baila Así, 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 sí Eso quiere un ayuntón Así se hace, así Así, corajón Vamos, milongos Escorpión, sistema móvil ¡Ey, ey, ey, ey! Ay, si me quieres vida mía, Lucita Ay, no me hagas padecer, heridita Ay, si me quieres vida mía, Lucita Ay, no me hagas padecer, heridita Ay, porque he deje para el día, Lucita Ay, que no me vuelvas a ver, heridita Ay, porque he deje para el día, Lucita Ay, que no me vuelvas a ver, heridita Ay, no aceptes por dinero, Lucita Ay, la vida te deje para el día, Lucita Ay, la vida te deje para el día, Lucita Ay, la vida te deje para el día, Lucita Qué linda Qué lindos son tus ojos Qué dulces son tus labios Qué lindos son tus ojos Qué dulces son tus labios Hermoso chico eres tú Del niño con jitos me dio Hermoso chico eres tú Del niño con jitos me dio Bailando, bailando Bailando, bailando, bailando arriba Precioso cariño mío Me gusta tu forma de ser Hermoso como los paisajeros Me gusta tu forma de ser Yo me enamoré de ti Sin saber que me amaba Yo me enamoré de ti Sin saber que me amaba Ay chico mío Tu forma de ser Tu ser Tu valencia Me enamoré de ti Como quisiera tenerte Tienerte aquí en mi pecho Y les presento a Proyección Latina del Ecuador Y su tercer volumen El mayor golpe del mundo Que yo tuve en mi vida El mayor golpe del mundo Que yo tuve en mi vida Fue cuando dos nueve años Perdí a mi madre querida Fue cuando dos nueve años Perdí a mi madre querida La llevaron en mi madre querida La llevaron en carroza En aquel negro tocó La llevaron en carroza En aquel negro tocó A la doy iba llorando Mi tristeza pareció Yo no sé por qué es tan triste la vida Que tan solo con nueve años Dios me llevó a mi madre querida Dejándome en este mundo Triste, solo y abandonado Pero siempre tú vivirás presente En mi corazón madrecita Ya que madre, madre hay una sola Pase hambre, pase frío En este mundo perdido Pase hambre, pase frío En este mundo perdido Son los golpes del destino Que de allí ya yo he tenido Son los golpes del destino Que de allí ya yo he tenido Escorpión, sistema móvil Y nosotros somos Los papichugos de la música nacional A todos los amigos Que se encuentran afuera del Ecuador Que lo bailen, lo jodos Acuérdate, 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 acuérdate Acuérdate, acuérdate Acuérdate, acuérdate Ya estarías conocido En mi cuarto de mi pasar Ayer en la esquina te besaré Ayer esta noche te cantaré Ecuador, Ecuador, Ecuador Mi Ecuador, mi Ecuador Al otro día te conocí Ayer en mi pueblo te voy a pasar Ayer en la esquina te besaré Ayer esta noche te cantaré Mi Ecuador, mi Ecuador Mi Ecuador, mi Ecuador Mi Ecuador, mi Ecuador Y eso te lo haría Y eso te lo haría Con las palmas arriba Ecuador, si no ecuatoriano Y esto te lo haría Con las palmas arriba ¡Ale, mi Ecuador! ¡Ale, mi Ecuador! ¡Ale, mi Ecuador! de Machala ¡Oh! ¡Santillado! Y los carillas te conocí Allá en mi pueblo te vi pasar Allá en mi esquina te besaré Allá esta noche te cantaré De mi Ecuador De mi Ecuador De mi Ecuador De mi Ecuador Ya llegó, ya está aquí Proyección Atena De Andelita María ¡Azú Shelby! ¡Oh! 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 Bailará輕AH Anisa entiza pero listo No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas a morir, no te vayas a morir Mira que no es el momento, mira que no es el momento, te acabo de conseguir, te acabo de conseguir Me da miedo de perderte, me da miedo de perderte, porque yo te quiero a ti, porque yo te quiero a ti Mira cuánto te quiero yo, ya no me hagas más sufrir Amorcito de mi vida, amorcito de mi vida, para mi única pasión, para mi única pasión El día que tú te alejes, el día que tú te alejes, no matas mi corazón, no matas mi corazón No me mates con cuchillo, ni tampoco con puñal, bácame con tu desprecio, que así me haces todo mal No me mates con cuchillo, ni tampoco con puñal, bácame con tu desprecio, que así me haces todo mal Y para bailar, bácame con tu desprecio, ayúdala, a fogues, venga Y para que no baile, Manuel, chucu, suñal Viene, venga Ya entre demonios Más demonios Me engañaste sin saber y te fuiste con la vida De cabrillo, de orgullo, tú te burlabas de mí, te engañaste sin saber y te fuiste conmigo. De cabrillo, de orgullo, tú te burlabas de mí, quisiste compararme con ese demonio más, ese diablo infeliz, pero te salió muy mal. ¡Cárgase, cárgase con ese maldito demonio! Ese demonio es un de rabo, tiene pero los ganchos, tiene más ganchos, ya no te vale, ya no te vale. ¡Cuerpo DJ! ¡Castigue DJ! Dicado a mi Amazonía, al Ecuador y al mundo entero, hay viste cantar, sí, sí, mi lengua es, hey, hey. Dejando a mi Ecuador, lejos de aquí me deje, dejando a mi Ecuador, lejos de aquí me deje. Te quedarás solita, llenando mis peinas, sufrirás, solo a mis canciones quedará, escuchando llorar. En su cuate, en macas, pastaza, palora. Dejando a mi Ecuador, lejos de aquí me deje, dejando a mi Ecuador, lejos de aquí me deje. Te quedarás solita, llenando mis peinas, sufrirás, solo a mis canciones quedará, escuchando llorar. En su cuate, en macas, pastaza, palora. En fin, San José, ahí le coja el mito. Buen de la sabrosura decente, para ti. Es tiempo de clásicos. Oye, Nefagiani, ponle más sentimientos a este clavos, para mi linda gente alegre, país, que rico. Carambas, pero carambas, muriéndome estoy por vos. Carambas, pero carambas, muriéndome estoy por vos. El día paso pensando en dónde estarás, mi amor. El día paso pensando en dónde estarás, mi amor. Cuervo DJ Tú dices que tú me quieres, yo digo que así será. Tú dices que tú me quieres, yo digo que así será. Las caricias son conmigo y el amor, ¿con quién lo harás? Las caricias son conmigo y el amor, ¿con quién lo harás? ¿Y con quién lo harás? Escúchame esto. Y para salir la gente de labra, con mucho amor, ahí. Y otra vez estamos con Esforza y Nassau, desde San Cristóbal Alto, Dinesión Latina. Matita, flor de Romero, nacida en el mes de Mero. Matita, flor de Romero, nacida en el mes de Mero. ¿Cómo quieres que te olvides si tú eres mi amor de Mero? ¿Cómo quieres que te olvides si tú eres mi amor de Mero? Cholita, coloradita, colorcito de sandía. Cholita, coloradita, colorcito de sandía. No pierdas las esperanzas, todavía sí se espera. No pierdas las esperanzas, todavía sí se espera. No pierdas las esperanzas, todavía sí se espera. No pierdas las esperanzas, todavía sí se espera.